Hola, buenas tardes, bienvenidos a Loleando, una tarde más con invitado especial como presentador, entonces yo iba como a saludar primero a nuestros lolos y lolas, pero yo lo veo a él aquí como todo sonriente, entonces tengo que decirle bienvenido Andrés Rengifo a Lolear con nosotros. Bueno Victoria, pero como no va a sonreír, gracias televidentes por acompañarnos como todas las tardes, qué rico esta bienvenida con esa mujer maravillosa, qué rico también saber que ustedes nos están acompañando todas las tardes. Hoy invitado porque nuestra presentadora Beatriz Arango pues tiene una situación personal, entonces le mandamos un abrazo muy fuerte, pero ya nos estará acompañando muy pronto. Bea, te queremos mucho y bueno, qué rico entonces arrancar con este programa donde tenemos una vitrina de cosas ricas, que vamos a mostrar, óigame, yo le cuento que estoy, que me deleito con todas estas maravillas que tenemos aquí, me estoy saboreando, o sea me nota la cara yo creo, ¿no? Sí, a todos, yo llegué y me dio felicidad, así, el olorcito y cómo se ve, imagínense que yo pedí permiso a nuestros invitados, que si en algún momento yo pruebo, ellos me dieron el permiso, para que después no digan que es que yo me pruebo antes, no, yo pruebo, porque ya pedí permiso, me van a dejar probar, me dijeron sí, de todo, entonces tengo todo el permiso, mire, hoy tenemos... Pero va a partir, pues obviamente, ¿cierto? Pues ya me dijeron que a mí, yo no sé, creo que no puedo compartir. Enseguida hablamos de esto, señora. Bueno, tienes que pedir tu permiso, entonces hoy tenemos gastronomía, tenemos moda y tenemos empoderamiento. Sí, señora. Unos temas deliciosos, además que lo que a nosotros siempre nos gusta y le gustan nuestras lolas y a nuestros lolos, es que vamos a aprender, es que no simplemente sentarnos acá y conversar un ratito, sino que nos tocan el corazón, nos tocan el alma, increíblemente todos nuestros invitados, uno va a decir, bueno, ¿cómo con gastronomía? Detrás de esto siempre hay historias bonitas, detrás de la moda hay historias increíbles, y en el tema de empoderamientos y qué más, entonces vamos a empezar hoy lo leando cómo se debe con nuestros dos primeros invitados, Andrés. Pero por supuesto, entonces, ¿qué tal si arrancamos diciendo que ellos se definen como no soy chef, no soy especialista en turismo, pero se dedican a eso, a hablar de gastronomía, a dar recomendaciones de lugares mágicos y lugares deliciosos, y sobre todo, es que en serio, si ustedes pudieran sentir ese olorcito, pues yo creo que se antojarían como estamos nosotros, pero yo les voy a pedir permiso antes de saludarlos, a ver si yo también puedo echarle la manito, muchachos. Claro que sí, claro que sí, para eso lo traemos. Está hablando mucho, bueno, para eso lo traemos, para que compartamos. Jorge Quintero, Camilo, bienvenidos. Muchísimas gracias. Con sabor en la mesa. Uno dice sabor en la mesa y uno ya está entendiendo que es algo muy delicioso, qué trabajo tan rico el de ustedes. Y yo creo que no es trabajo, es pasión, es una labor deliciosa. Bienvenidos a Lo Leando. Muchísimas gracias. Oye, y le voy a contar la mejor parte, y es que ellos, ya lo dijeron, no son especialistas, sino que empezaron con ese emprendimiento por esas cosas de la vida. Hace seis años arrancó Jorge, ¿cierto? Así es. Y usted lo hacía visitando, ¿qué? Como usted algún día dijo, no, me quiero ir por todos los lugares del mundo, hablar de gastronomía, o fue que de esas cosas de la vida que resultó. ¿Cómo es que por ahí le pegó al perro? Resultó y le pegué al perro, porque empecé, pues salí a comer, tomaba fotos de comida, estaban en mi celular, y un día creé el perfil, y la gente empezó a llegar, a hacer preguntas, ¿cómo te fue? Quiero ir, tengo tal presupuesto, tengo un cumpleaños, recomendame. Y empezó a crecer, 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 y pues mira, donde estamos hoy en día. Y entonces, ¿cómo llegó el amigo para decirle, venga también saboree, también es mesa, y venga también pruebe, porque en algún momento también podemos ser tres, cuando usted necesita la figura femenina. Cuatro, señora, cuatro, cuatro. Pero para todo pegado, si lo ve pues. Se nos va a crecer el equipo. Hace cuatro años llegó Camilo, y pues cuéntale cómo ha sido ese proceso. Listo, hace cuatro años, y efectivamente llegué, llegué a Jorge por unas asesorías, por un taller de arte que yo tenía. En ese momento no conocía lo que era sabore en la mesa ni su mundo, y bueno, me empecé a encarretar. Jorge me dijo, acompáñame a esa asesoría, para que mire, no sé qué, y ahí nos quedamos. Y empezamos ya también a meternos con turismo, en especial en Colombia, porque ya las personas también empiezan a decir, no, danos tu guía, cómo llegaron, cuánto vale y demás. Y bueno, ya, aquí estamos. Oiga, Chilo. Espérame, Andrés, expliquémosle entonces a nuestros lolos, a nuestras lolas, específicamente, qué hacen ustedes, para que ellos puedan entender. Ustedes van para un lugar, lo deciden, es que, bueno, escuchan, es que este lugar es súper chévere, venden cosas súper ricas, y ustedes llegan, ¿y qué pasa? Listo, el objetivo es crear una guía súper completa, para desmentir que viajar puede ser muy costoso. Sí. Entonces, nos dedicamos a ir por pueblos, en Colombia, a nivel del mundo, y mostrarles a todos, ve, el bus te vale tanto, el tiquete te vale tanto, un hospedaje te vale tanto, y además de eso, nos vamos a descubrir la gastronomía. Entonces, ahí llegamos a plazas de mercado, restaurantes, y tenemos como de todos los, para todos los presupuestos, por así decirlo, y eso es lo que hacemos, nos la pasamos recorriendo de aquí para allá, y pues... Usted ya lo dijo, ya lo dijo, claro, como se pasan haciendo presupuestos, pues yo creo que esta es la mejor oportunidad para que los televidentes, pues, aprovechen y se metan en el cuento, y ustedes nos den recomendaciones, uno, cómo va su presupuesto, cómo escoge el lugar, de pronto, cuáles serían esas recomendaciones en cuanto a rutas, bueno, muchas cosas que de pronto los televidentes, entonces, de lo liando, pueden aprovechar esta tarde si hacen la llamada telefónica, ya les vamos a dar, entonces, esa línea. Pero, María Victoria, usted sabe, yo quiero aquí arrancar con un dático curioso, cuando Jorge arrancó, por ahí me dijo, un pajarito llamado Camilo, que es que usted no fue quien buscó la oportunidad, sino que empezaron, como decir, a pautar, a usted lo buscaron, de una empresa norteamericana, por unos fríjoles, ¿cómo fue ese cuento? ¿Se enreden? ¿Ustedes historias ven? No, fríjoles, fríjoles. Ay, cuéntame, pues, la historia. Cuéntela, cuéntela. Cuéntela usted, primicia, primicia. Bueno, pues, la cuento yo de todo lo que he conocido de sabor en la mesa, porque en ese momento no estuve, pues, llegó una empresa de frijoles a tocar la puerta de sabor en la mesa, y dijo, venga, necesito hacer publicidad en Medellín, entonces, para hacerla, ¿cuánto me cobran? Y ofrecieron cierta cantidad de dinero, y en sabor en la mesa, dijeron, hombre, sí, y ahí empezó ya a crecer mucho más ese sueño y a tomarse mucho más en serio. Ay, qué felicidad. Bueno, ustedes tienen, como, quiero pensar que ustedes tienen un top en cada alimento. Por ejemplo, y yo también quiero que ahorita hablemos de todo lo que tenemos, San Rico, en la mesa. Esos son todos top. No, ahí no hay nada. Pero, por ejemplo, el de la empanada. ¿Cierto que la empanada de iglesia va a ser la ganadora por encima de todos los tiempos? Por favor. Siempre, de papa. Esa, de papa chiquita de la iglesia, Liza. Que uno le come como 20. Y los puñuelitos, sí, sí, de los chiquiticos. Claro, porque ahora tenemos un puñuelo relleno de mozzarella que está ayudándonos a que desmueros y que hemos, ¿cierto? Sí, yo me voy más por eso, la verdad. Más que el puñuelo tradicional. Sí, sí, señor. Bueno, ya tenemos conflictos. Cuando estamos abriendo así en la mitad y se va abriendo el queso mozzarella. Y si tú tienes la empanada de iglesia y te lo comes juntico. ¿Se ha casado? ¿Con el queso mozzarella con la empanada de iglesia? Y el puñuelo. Sí. Así juntico. Esto es una delicia. Esto es muy rico. Muy, muy rico. Ya lo dice el sabor en mesa. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tal entonces si empezamos a recibir las llamadas de los televidentes en línea telefónica 268-6033 con María Elena? De los colores. María Elena, muy buenas tardes y bienvenida a Loliando, a Loliar. Ah, es que me... Oiga, claro, es que ya tengo que decir el 604. Claro. El primer regalo, pues. Ahora que yo he invitado a directora. 604-268-6033. Ahí sí queda más bonito. Nuestra Lola ya lo sabe. Hola, reina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien. Así, hasta el cañón viéndolas. María, sí ves pues esta delicia que tenemos acá. Ay, no, qué delicia. Yo estoy chorreando la baba ya. Pues claro. ¿Cómo estamos nosotros? María, te voy a contar. Imagínate que aquí tenemos... No te arrimes tanto. Sí la ves. Sí, yo me arrimo y ella también se va arrimando. Imagínate que trajeron, es como si fuera como lo que nosotros conocemos como el croissant, ¿cierto? Pero encimita tiene como si fuera dulce. Y por dentro tiene unas maravillas. Tiene. Esta hay con milo, hay con dulce de leche, hay con queso. Yo no sé, o sea, yo está... ¿Qué más? Esa por esa parte que está preparada. No, es que yo soy... No le faltó si no, qué tallita buscaba a mi amor y listo. Que son los míos, que son los míos. Y ya, mira pues esa delicia. Ay, no, qué dicha. Me voy por el de queso, me voy por el de queso. Marielena. Y mira la torta de zanahoria, además. No, eso es como maravillosa. Marielena, pero vos les querés preguntar algo a ellos, algo puntual. De pronto una recomendación en cuanto a gastronomía, la forma en lo que ellos hacen unas rutas de viaje, unas guías de viaje a partir de los lugares que debes. Que visita. Pero aprovecharlos pues bastante con esta llamada. Bueno, no, a felicitarlos enormemente porque el prendimiento hay que felicitarlos, sobre todo que es hecho en Medellín. Entonces hay que felicitarlos y al programa porque les encantan las personas emprendedoras y los ayudan mucho. De todas maneras, no, preguntas no, más que felicitarlos porque yo soy una persona, a mí es una persona que me encanta la cocina. Entonces, con verlos y tratar de ir a ver a dónde puedo ir a saborear esas delicias que nos den los paraderos. A ver María, oiga, para dormir bien, para dormir bien, hacemos recetas, entonces también se vuelve a ver. Nosotros también, un abracito muy grande para ti, Lola. Bueno, y esto... Hablemos ahora, sí. De los porteños, están ubicados en Envigado, entonces él es un argentino que llegó a Medellín y se enamoró de Medellín y empezó a preparar sus delicias. Entonces, o sea, imperdible para ir a desayunar. Y la otra es de deliciosas tonterías, es una emprendedora, ella sí funciona a través de domicilio, pero esa torta de zanahoria, ahorita que la prueben, vea, se van a enamorar. Ahorita que yo la pruebe. Bueno, ven, esto está de allí, ¿es aguacate o no? No, pistacho. ¿Cuál le viste? Le vi con cara como de aguacate, el de la esquinita. Vamos, ya que estás preguntando por esos ingredientes, ¿ustedes qué tienen en cuenta? ¿Qué es el diferenciador? Cuando ustedes, por ejemplo, en un emprendimiento o en un lugar, nos imaginamos que no todo es para recomendar, o si es la idea en cuanto a empresa. Para usted no es más conveniente de pronto filtrar un poquito, saber que lo que recomiendan es mucho, de mayor calidad. ¿Ustedes cómo hacen de pronto ese proceso? Bueno, digamos que hay varios parámetros. Sí. Y a medida que uno crece, lo que tiene que tener en cuenta es los seguidores, porque de alguna forma nos debemos es a ellos y hemos crecido es por ellos. La comunidad que hemos logrado. Que hemos creado. Entonces, por ejemplo, nos fijamos en que las redes sociales en realidad sean provocativas. O sea, que llegan buenas imágenes, que los ambientes sean... Sí, que provoque. Que si nosotros le decimos al seguidor, vaya, conozca esa red, él vaya y diga, ay, si es realmente lo que ellos me están recomendando, es verdad. Es como fiel. Y que tengan también cómo soportarlo. Exacto. Porque es decir, ustedes llegan y dicen, vayan a tal parte. Y si se desborda todo el mundo y no tengan cómo, entonces también es como irles también diciendo, bueno, vamos a recomendarlos, pero ustedes prepárense, que después de que los recomendemos se viene todo el mundo a probar. Exactamente. Sí, de hecho, para eso nosotros tenemos una logística detrás, que nosotros pregrabamos las visitas y les informamos a los restaurantes ya hablando acá en el tema de Medellín, ve tu publicación, va a salir tal fecha, entonces esté preparado y demás. Qué nota. Tenemos llamada de una Lola, pero infaltable. Rosalba, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué opinas pues de estas delicias? Ay, no, 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 mejor dicho, me tienen aquí, mejor dicho que me meto a la televisión y me como todo esto. Pues imagínate, nosotros estamos que nos salimos de televisión para comernos todo eso. Rosalba, vamos a hablar un poquito antes de que nos conteste inquietud, porque hay que hablar, mencionar un poquito más sobre deliciosas tonterías de la torta. Enseguida, por favor, nos hablan mucho más de eso. Rosalba, bueno, ya sabemos que sos televidente, ha sido a Lola, ha sido a de Loleando, contanos si tenés alguna inquietud para nuestros invitados, o de pronto alguna recomendación que quieres que te hagan sobre gastronomía, sobre esos lugares mágicos de la ciudad. No, que nos recomienden así lugares. Uno vive aquí en Medellín, pero siempre va como a los mismos sitios. Entonces sí es falta como que le recomienden a uno, partes buenas para ir a comer. Pero entonces venga, le voy a hacer una pregunta. María Victoria, por ejemplo, nosotros somos, aquí con el olor tenemos, pero muchas personas lo hacen es por los ambientes, por los espacios. ¿A vos qué te gusta más para que te recomienden, para que ellos lo tengan en cuenta? ¿Cómo así? ¿Cuál es tu comida, por ejemplo, preferida? ¿Cuál es tu comida preferida, Rosalba? No, yo soy muy antioqueña, me gustan siempre los frijoles, los tomos, todo. Se les tiene, se les tiene, tradicional. Ya van, ya ellos se van a contar un lugar chévere para ir a comer frijolitos. ¿Dónde? Bueno. Un abracito, Rosalba, nos vemos. Hay un sitio en Envigado que se llama La Gloria de Gloria, yo no sé si lo conocen. Ah, no, 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 tampoco recuento chicharrón de ella, no está abajo. Hay chicharrón de cien patas, literalmente existe. Ah, pero no sé si no lo traes al programa, pues ni al canal porque no lo he visto. No, no, no. Sí, sí, se ve que lo conoce mucho. Los frijoles con pezuña, la entrada de morcilla, la arepa con hogao, o sea, es un sitio infaltable. Y lo despide a uno también con una cosa muy sabrosa. Ah, sí. O lo recibe. O lo recibe. Ah, decía sí. Ese sí, no lo podemos decir, pero ese sí es un infaltable. Es muy rico, muy rico. Un agua muy picante aquí, la verdad. De las deliciosas tonterías. Deliciosas tonterías. Bueno, es una emprendedora, la conocemos ya hace bastante tiempo. Empezó con tortas, tiene torta de almohada con bocadillo, tiene unas galletas rellenas, alfajores. Entonces, es como esa opción cuando uno necesita dar un regalo, ella. O sea, ella las va a solucionar porque tiene un portafolio demasiado gigante y pues es emprendedora. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar, apoyar el emprendimiento. Bueno, yo quiero insistir con lo que le decíamos ahorita con la televidente, con Rosalba. Vos le pusiste el ejemplo, María Victoria, sobre los platos que le gusta, de pronto el tipo de cocina que le gusta. Pero hay muchas personas, yo por ejemplo, me fijo mucho en los ambientes. Sí. Como es la decoración, que sea más acogedor, que tenga de pronto los adornitos para muchos televidentes. Al aire. Entonces, de pronto, ¿por qué no nos hablan un poquito cómo los tienen ustedes por categorías y que nos recomienden de esos lugares que hay que conocer sí o sí para que me lleve, María Victoria, oye. Bueno, de una. Realmente, con eso entendemos mucho a nuestros seguidores. Ellos son los que nos van pidiendo. Por ejemplo, después de la cuarentena, todo el mundo encerrado, entendimos que ellos querían salir, lo que tú decías, mucho detalle, muy bonito, mucha planta, al aire libre. Entonces, nosotros, ¿qué dijimos? Tenemos que apuntar a terrazas. Eso es lo que los seguidores quieren, entonces vamos a buscar terrazas. Vea el chicha, oiga. Vea el chicha, oiga. Doña Rosalba, ojo pues. Gloria. ¿Ese de dónde? La gloria de la gloria. La gloria de la gloria. La gloria de la gloria. Sí. Este chicha. Este es delicioso. No, no, no. Es delicioso. Entonces, de esa forma es como que vamos buscando los lugares y aprovechando que este año en Sabor en la Mesa inauguramos, por así decirlo, nuestra web. Allí hay mucha más información y es mucha más detallada. Entonces, todos los que nos estén viendo pueden ir a buscar www.saborenlamesa.com y allá, por ejemplo, tenemos terrazas con sabor. Y si un emprendimiento también nos está viendo, también les puede escribir y decirles, mire, vea, este es mi negocio, hago esto de esta manera, porque también quiero que ustedes me visiten o me conozcan. Y esto también es muy interesante cuando estamos ingresando a las redes de ustedes, es que no solamente es el lugar, sino plan completo. Es decir, me voy a ir para el río, cuál es el río más chévere, además cuando salga del río puedo comer fiambre en dónde, tamal en dónde, puedo pedir pollito asado, o los lugares más característicos o más significativos del lugar, pues en actuales pueblos. Así es. Exacto. En la web nos pueden hacer todo ese tipo de preguntas, si quieren entrar con nosotros en pauta también lo pueden hacer, ahí está la suscripción y demás, y pues en Instagram también lo pueden hacer, siempre estamos aquí. Bueno, entonces, esto permite que haya cierta interacción, es decir, si yo quiero interactuar y necesito, por ejemplo, una velada romántica, les puedo escribir. Bueno, entonces, vamos a ver qué inquietud tiene Marina de Belén, 604-268-6033. Marina, bienvenida a Loleando, contándose qué quieres saber. La Lolo y Lola. Ya estamos loleando, Lolo y Lola. ¡Eso! ¿Cómo estás? Nunca me has dicho Lolo, Lolo, Lolo. Otro Lolo nuevo. ¿Cómo estás, pues, Marina? Ay, muy bien, gracias a Dios, pienso estar felicitas. Ya se estrenó la gorra a tu hijo. Ay, María, mejor dicho. Tienes que mandarnos la foto. Sí, le voy a decir que me mande la foto, porque como él vive, por el escenario. Listo. Entonces le digo que me mande la foto. Perfecto. ¿Qué opinas, pues, de estas delicias del día de hoy? Esto es asquerosamente rico. Asquerosamente rico. ¡Ave, María! Me encanta. Estas son nuestras Lolas. ¿Y sí? Así es. Y sí. Qué bueno que te guste. Si no me falta, si no, acá el cafecito y listo, ¿cierto, Marina? Sí, no falta, si no, salir a su mente con todo eso. Marina, ¿y querés alguna recomendación de pronto, de algún lugar, según lo que nos dijeron, ya sea por el ambiente, por el presupuesto, por el tipo de comida? ¿O de en Belén? Por ejemplo, un lugar chévere en Belén. Un lugar chévere en Belén. ¿Cuál? Hay un sitio que se llama Bukan Stick y vende las mejores costillas de la ciudad. Y además de eso, la costilla después le quitan el hueso y la vuelven en hamburguesa. Vea, es una vaina. ¿Qué? ¿La costilla, el hueso en hamburguesa? No, la costilla. No, 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 a ver, a ver, pues, a ver, Marina. Un momento, rico. No, porque es que, como estamos hablando de cosas novedosas, que más novedoso que moler el hueso para... Mi directora tiene un tirito. ¿Qué dijo? Devuélvalo para primaria. No, pero venga, ya despachado, pues, de una. Siga participando, me dijeron. Le queremos un abrazo muy grande. Vaya pues allá, que se quieran los dientes comiendo hueso, hueso de hamburguesa. Hueso de hamburguesa. Eso. No al bullying televidente. 604-268-6033. Y bueno, que siga participando. No, pero yo lo voy a moler. Le voy a traer una burguesa de hueso de costilla. Porque no vea el negocio de la vida. Ya salió. Ya saben ustedes. Un emprendedor también. Visitar a mi Andrés. Ya saben cómo. Esta hamburguesa de hueso, molido y costilla. Sin desperdicio de nada. Sin desperdicio. Muy bien. Bueno, entonces ya. Si los emprendedores quieren, los buscan a ustedes. Sí, nos escriben. Además, también si alguien con una pareja quiere hacer un plan chévere en Pueblo, también con ustedes. También escribimos. Una velada, sí, un lugar súper chévere. Y también quiero que nos recomienden un lugar bueno para ir con niños y con los animales de compañero. Listo. Hay un sitio que se llama Alaska House. Es por Vía Las Palmas. Sí, señora. Sí, señor. Yo le estuve mirando ahora. Porque es que ya lo apunté ahorita. Voy para allá el fin de semana. Qué chévere. Es al aire libre. Es al aire libre. Sí, es como un picnic. Y además de eso es bueno, bonito, barato y bastante. Tiene las cuatro de sabor. Bueno, oiga, oiga, televidentes. Es una nueva vez. Bueno, bonito, barato y bastante. Sobre todo para cuando vamos en grupos. Porque yo les vi en las publicaciones que eran platos muy generosos que ustedes compartían, ¿cierto? Exactamente. Patacón con hogado, alitas. Bueno, vamos a recibir llamadas de Rosalba y vayan ustedes pensando por qué Rosalba vive en Bello. Vamos pensando un lugar chévere en Bello. Listo. Lola, hola, ¿cómo estás, Rosalba? Bien, bien, gracias. Rosalba, esta tarde es maravillosa con todas estas personas aquí que le invitan a uno a compartir, a estar top de estos logros, de verdad que sí. Rosalba, ¿le puedes me armar un poquitico a tu televisor? Ah, ya le mermé. Ah, listo, perfecto. Rosalba, ¿y por eso es no frío o calorcito? Frío. Ah, claro, también. Ya es campo del todo, sí. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y qué te gusta comer? ¿Qué es lo que tú más disfrutas? De todo. Ah, esta es de la tía. De la anterior era muy importante. Claro, dulce, de todo, de todo. Yo como de todo. Pero así como que lo que tú digas, ay, qué delicia, ¿qué? Qué delicia. Sí. Ay, no, es que no, a mí todo me gusta. Pero les tenemos la recomendación. Me gusta el pescado, me gustan los potes, me gustan toda clase de salsas, me gustan los ajíacos. Es todo, todo me gusta. Rosalba, ¿sabes a mí qué no me gusta? No me gustan casi las carnes. ¿No te gustan las carnes? No. Ah, puedo salir entonces con vos y yo me como el sobrado. Me gustan casi las carnes. Pero el chicharrón sí. Pero disfruto. Ah, hola. El chicharrón sí. El chicharrón sí. Pero como que yo diga voy a disfrutarme una carne de res o una carne de cerdo, no. No lo disfruto tanto, soy más de esto, de postres, de comidas. Pero como Rosalba sí disfruta tanto, ¿le tienen recomendación entonces en Bello? Vamos a ver entonces, Rosalba, un abrazo muy grande. Cuéntanos una recomendación chévere para Rosalba en Bello. Listo, en Bello tenemos varias porque también los seguidores son los que nos piden. Muchachos, necesitamos recomendaciones en el norte, entonces ya para el norte nos fuimos. Puede ir a Sabor y Pizzería que está estrenándose también cerca de Niquía. Sí. En Cabañas tenemos varios. Está Trapani, está el mexicano que es comida, pues obviamente mexicana, pero es deliciosa y mucha, abundante. Bueno, bonito. La plaza hamburguesera, hay una de pastas, lasañas que se llama Elena, también muy recomendado, tienen hasta risotos. El norte también ya, su gastronomía es esa. Cami, a ti, que tú digas, el mejor para mí, no lugar, sino la mejor comida, que tú digas que disfrutes bastante, ¿cuál? Ay, Dios mío. Pero no, la comida que me encanta, disfruto mucho es las pastas y cada que voy a mi casa en Andes, pues mi mamá vive en Andes, me tiene preparado siempre plátano, asado con queso. ¿De qué parte? O sea, claro, es de la mamá, imagina cómo será de bueno. Bueno, y uno de las paradas de esa parte del que queda, ay, papucha, se me olvidó el nombre, de Brutal, Bárbaro. De Bárbaro. Bárbaro. Aparte de Bárbaro, ¿cuál otro chévere? Costialitas. Ah, el del negro. Ah, sí, es como por ese mismo sector y es súper rico. Listo. ¿Y tú? Bueno, pues yo sí tengo uno súper claro y es el helado, o sea, me desvivo por el helado. Chévere. Entonces, es como mi plato favorito, incluso, él me goza porque yo puedo desayunar con helado, o sea, amo el helado. ¿Tú, Andrés? Sí. No, yo siempre me voy por el chicharro. Sí. Efectivamente, y vamos a hacer muy buenas recomendaciones aquí de chicharro. ¿Y el tuyo? Empanada y pan de uno. Ah, no, no, usted ya dijo empanada de iglesia y buñolito. Sí, pero es que me faltó uno también. Ya no, tijero. En la web tenemos un especial de chicharrones. De chicharrones. Nos vamos a fijar, pero rápidamente, para despedirnos y agradeciéndoles por su participación y sobre todo apoyar a todos estos emprendedores de la ciudad y del área metropolitana, de la región. Rápidamente, muy, muy cortico, redes sociales y nos despedimos, muchachos, para que las personas puedan visitarnos. En todos los lados, arroba sabor en la mesa. Arroba sabor en la mesa. Sabor en la mesa. Guiños, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Por endulzarnos esta tarde. Con mucho gusto. Y disfrutenlo mucho. Ya mismo lo voy a disfrutar. Nos tocó, nos tocó, nos obligaron. Vamos a un corte de comerciales. Ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros en Loliando y así es de delicioso Loliar que pasamos de un momento a otro, de la gastronomía y pasamos ya ahora a la moda. Sí, señora, sobre todo que esta moda me encanta, aquí estemos hablando de este tema, porque la moda puede contar historias, pero mucho más cuando ha tenido un origen como el de este colectivo. Este colectivo de verdad se ha dedicado a resaltar toda la cultura y todo lo que hay alrededor de la etnia, precisamente afro, afrocolombiana, pero obviamente de sus orígenes desde el África. Hablemos de Visaje Negro, fue un emprendimiento, no, emprendimiento no, colectivo, que inició como un medio de comunicación. Mire cómo ha evolucionado ahora a tener una marca, una tendencia de moda. Y tenemos aquí a Enrique Mena, bienvenido a Loliando para que nos cuentes todo eso tan bonito que están haciendo ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a la gente que está ahí conectada con Telemedellín, conociendo sobre este emprendimiento. Somos Visaje Negro, como lo contaba el compañero, inicialmente éramos un medio de comunicación alternativo que contaba historias de la comunidad afro. Entonces hablábamos del tema de las trenzas, del cabello afro, del bullerengue, de la comida. Y con el pasar del tiempo la gente dijo como que bueno, ¿y por qué no crean una marca que también pueda conviar un mensaje simbólico a lo que significa ser afro, lo que significa ser urabá? Y creamos la nueva línea que se llama Tienda Visaje Negro. Así estamos en redes sociales como Tienda Visaje Negro. Y empezamos a contar historias a través de la moda. Yo soy comunicador, entonces yo siempre digo que nosotros hemos convertido el tema de la ropa como un lienzo, como un periódico en blanco. Para contar historias. Para contar historias. Y las historias. ¿Y por qué visaje? Porque es que para nosotros acá la palabra visaje tiene un sentido. Entonces no sé si para ustedes también sea el mismo. ¿Cuál es el para el de ustedes? Para los paisajes y para el interior del país, visaje es como una actitud sospechosa frente a algo. No es visaje. Exacto. No es algo sospechoso. No es ese. No es. Y para nosotros el visaje en Urabá y en la parte para la comunidad afro es como esas personas que son súper arregladas, que siempre tienen como con ese bling bling. O sea que yo estoy visajosa. Ustedes están súper visajosos. Ay, ay, ay. De ahí mismo ya. Miradme como me puse así como una actitud visajosa. Directora, la directora me está tentando, me está diciendo que usted que muestre los zapatos. Ay, no. Y eso es un secreto muy bien guardado esta tarde. Entonces, si el visaje es como una actitud chévere a la vida, la gente que mantiene súper arreglada, que siempre mantiene como súper. Como ahorita te habla mucho de estar melo, o sea, estar visajoso o estar melo, literal. Estamos melos. Sí, sí, sí. Y usted está mela. Y usted también está remelo. O sea, de acá para arriba. No tan melo. Es un día de por aquí para arriba. Estás medio melo, medio melo. Recuerden, la vida telefónica. Pero Enrique, ¿cómo te mira? 604-268. Vea, usted sí puede mirar aquí disimuladamente. 604-268-6033. ¿Y qué tal si empezamos a hablar de la colección estuario? Mira, tenemos ya modelo. Estuario. Tenemos ya modelo. Ya tenemos a Sebastián. Sebastián nos está mostrando parte de esa colección de estuarios. Pero yo creo, señora directora, déjenos antes de hablar de la prenda que lleva. Esta colección tiene un significado muy bonito porque el estuario, nosotros no lo sabíamos que lo describa, es donde se encuentra el mar con el río y eso tiene una connotación muy bonita. Claro que sí. Urabá es un gran estuario en Turbos, en el municipio donde nosotros somos, se encuentra el río Atrato con el mar Caribe. Entonces, es como esa juntanza de dos vidas diferentes, el mar y el río. Y eso significa Urabá, la juntanza entre lo indígena, lo afro, lo mestizo. Y eso simbolizamos en el tema de la nueva colección. Estuario está inspirado en todo el contexto de Urabá. Por ejemplo, la camisa que tiene el modelo se llama ese diseño, se llama El Alba. El Alba está inspirado como en el amanecer de Urabá, en esa oscuridad, como se dibuja ese amarillo, ese anaranjado. Todas las personas tienen como una historia particular que hablan de eso, del territorio, del estuario, de la juntanza y cómo la comunidad ha sobrevivido en el tema de convivir juntos. Y se va, me van a permitir, antes de que pasemos con nuestra modelo, ustedes le entregan a sus compradores un poquito de la historia. Por ejemplo, aquí en mi mano, no sé si de pronto lo podemos ver con un planito cerrado. Aquí lo voy a mostrar. Ustedes entregan una tarjeta precisamente con una imagen gráfica correspondiente a la prenda. Aquí está el alba y también la descripción. No solamente de la prenda, sino del sentido que tiene dentro del contexto de la colección y la cultura, obviamente, de la etnia. Entonces, la que lleva nuestra modelo es qué? Esta que lleva la modelo se llama Reexistir. Habla de todo ese poder de la comunidad africana, de todo el tema del poder negro, la resistencia, de cómo la gente se ha, digamos, que sobrevivido al tema del dolor, en el desplazamiento. Entonces, hay unas palabras que pueden ver en la bala. Resistencia, poder. Sí, señora. Exacto. Y yo quiero ver, techo de paja, ¿cuál es? Techo de paja es... Bueno, no la tenemos por acá. La modelo ahorita la vamos a dar para que la veamos. Por ejemplo, la que yo tengo puesta se llama... Esto se llama Palafitos. Palafitos está inspirado en todo lo que tiene que ver con las construcciones arquitectónicas de las comunidades indígenas. Entonces, usted puede ver por acá... Son los techos. Los techos, exacto. Como las casas indígenas tienen como una formación que pueden habitar abajo y también en la parte de arriba. Entonces, nos inspiramos en eso para crear esta camiseta, por ejemplo. Entonces, es como toda una simbología. Y esta última colección fue muy especial porque fue como la primera colección, digamos, que de moda, de visaje negro. Antes, digamos, camisetas únicamente y decidimos como meter en este tema de la moda y creamos como una colección con un concepto. Y quiero aquí aprovechar para agradecer a todos los amigos. Esta es una colección hecha con amigos. Los modelos fueron amigos. Los fotógrafos fueron amigos de allá del municipio de Turba. Entonces, saludo a Camilo Rivero, que fue fotógrafo, a Esteban Viera, a Harleison. Y no quiero estar enteros porque son muchas, pero pido disculpas a todas las personas que estuvieron ahí con el tema del modelaje, a Yorelis, a Leidy, a muchas, muchas personas que se sumaron a esta nueva colección de visajes. Están mandando saludos. Andrea de Arboletes. Ah, Andrea. Andrea también es una súper amiga. Que tiene un proyecto también muy bonito, Madrasalano, si lo han escuchado. Vamos a hablar en este momento con Patri, que nos está llamando de El Salvador. Una fiel Lola. Patri, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Ay, hola, mi Lola hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi Lola? Hoy es martes. Sí, hoy no fui. ¿No fuiste a misa? No. Yo que necesitaba, hombre, que pierdas hoy a la virgencita. Desatrácenos a dónde va Patricia. Es que Patri, todos los martes va a misa a María Auxiliadora y cuando sale de misa nos llaman a Loliando. ¿A dónde se va? No, ella va allá a El Salvador. ¿A El Salvador? Claro. Hola, Lolo, ¿cómo estás? Hola, Lolo. Yo aquí Loliando, muchas gracias, muchas gracias, Patri. Yo me tenía que, tenía que Loliar y desatrasarme. Ay, sí, hermoso. Ya habías visto. Bienvenido. Muchas gracias. Sobre todo está bienvenida, tan bonita, hablando de nuestra cultura, sobre todo de nuestras raíces. Ay, sí. Entonces, ¿qué te ha llamado la atención de la colección o qué te ha gustado y qué quieres saber, don Enrique? Ay, la morenita, la que acabo de salir con esa pinta. Sí. Tan linda. Resistencia. Resistencia. Con ese estampado, hermoso. ¿Ese cómo se llama? Ese se llama Caminos. Ese es muy importante porque te inspira el tema de las trenzas. Las comunidades negras generalmente han construido el tema de la libertad a través de las trenzas. Cuando eran esclavizados, a través de las trenzas dibujaban los caminos de libertad y guardaban semillas de oro para poder comprar la libertad. Entonces, como que recatamos toda esa simbología que ustedes ven desde el cantaño como unos caminos. Hay como unas figuritas que representan todo ese tema de la simbología afro. Patricia, y ya que te están dando como todo este contexto, toda la historia, ¿le quieres preguntar algo puntual, Enrique? No, mira, que pues quiero agregar esto, que me encanta todo hecho en Medellín, hecho en Colombia, porque me parece más original. Para mí eso es original. Absolutamente. Es de marca, porque está hecho acá en Medellín y en Colombia. Y si le pudieras tocar la textura, la calidad a las telas, los acabados que tienen, de verdad que te sentirías mucho más orgullosa. De verdad que la televisión nos permite ver estas maravillas. Gracias por lo de nosotros. Patry, te mandamos un abrazo muy grande. Dios te bendiga. Un abracito. También a ustedes también. Chao, mi Patry. Un abracito. Mire qué hermosura esto que acaba de llegar. Ese es techo de paja el que está hablando ahorita. Yo sabía, yo sabía. Es el que le preguntó ahorita. Ese es el que yo quiero para mí. Mira, techo de paja. Bueno, yo quiero aprovechar, porque aquí me están reclamando que no he saludado a toda la gente que hizo parte de la colección. Entonces vamos a nombrarlos a todos. Te faltan 163 por ahí. No, no, no. Dale, tranquilo, que tenéis otro poquito de tiempo. Fiera, que fue fotógrafo, Lady Ramos, que fue modelo, Camilo Rivero, que fue fotógrafo, Daniel, que hizo la parte detrás de cámara, Daniel Tres Palacios, que fue modelo, Daniela Torres, fue modelo, David, también fue modelo, Harleen, Harold, perdón, fue modelo, Harleison, que fue detrás de cámara, Karen Mena, que es mi hermana, nos ayudó en todo el tema detrás de cámara, Karen Santos, también nos ayudó allí, Lina, también fue modelo, Natalia, y Yorelis Machuca, que también nos ayudaron como están en la nueva colección. Listo, perfecto. Todos fueron saludados y todos fueron felicitados. Ya. Se cumplió con la tarea. Se cumplió con la tarea. ¿Qué vamos a seguir en este momento que tiene Sebastián? Me gustaría antes ahí, como aprovechar lo que hablaba la televidente, Patrick, y hablar del tema de la moda hecha en Colombia, hecha en Medellín. Somos una marca 100% nacional, nosotros tenemos dos formas de producción de la ropa, una es en turbo, ahí tenemos un taller de confesión que se llama Marlen García, ella se encarga de hacer toda la parte de la ropa femenina en turbo, y acá en Medellín tenemos cinco modistas en diferentes barrios, aproveche para saludar ahí a doña Olga. Que no, para traer listado, no, mi hijo, sin listado, vamos a calmarnos. Doña Olga Marina, Olga Marina Manrique, y doña Martina que vive en Bello, que siempre están ahí como super activas con el tema de la marca, y dando lo mejor de sí para hacer estas creaciones. Y nos está viendo ellas. Sí, doña Olga, súper, súper. Pues hágame el favor, doña Olga y a doña Marina, por favor que sigan siempre sentaditas ahí viéndonos, lo liando cuatro y media de la tarde, ya ahí ganamos dos horas más. Enrique, 604-268-6033, doña Olga, ojo pues, al olear con nosotros, él está esperando la llamada, entonces dice, oye, yo fui la que mencionó Enrique. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Esa se llama cómo? Ahí tenemos un set completo que se llama platanillo. Generalmente en Urabá hay mucha, esta, digamos como esta planta que tiene como lo que ustedes le llaman heliconia. ¿Es la misma ave del paraíso o no? No sé, nosotros le decimos platanillo o heliconia. Nosotros sabe del paraíso. Bueno, creo que es la misma. ¿Te imaginas a Andrés vos con el ave del paraíso y yo con el techo de paja? A ver, una belleza. No, 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 vos tenés piernas bonitas, a mí no me va a quedar, no, no va a quedar así. De verdad que me hace falta una colección un poquito más ampliecita, más holgadita diría mi mamá. Entonces vamos a calmarlo, listo. Vamos a calmarlo. Más bien una de estas, una camisa más holchita. Ah, bueno, listo. Está bien, está bien. Sí, por ahí tenemos mucha variedad de diseños, de diferentes formas para que la gente pueda estar visajoso, porque aquí estamos loleando y visajeando. Y visajeando. Me encanta, me siento tan visajosa hoy. Estás muy visajosa, pero visajosa porque estás muy linda. Hay más de la colección. Bueno, tenemos dos minuticos más para que acabemos. ¿Cuántas prendas nos faltan? No, ya estamos acá, ya estamos allá acabando era con una pequeña muestra para que la gente que nos está viendo. Pero mira esta hermosura, aquí te veo también. Tienda Visaje Negro en Instagram y en Facebook y vean toda la colección, hagan sus pedidos. Veis la combinación de colores con blanco y negro y texturas distintas. Sí, súper chévere. Demasiado, demasiado bonito. Entonces, en tienda Visaje Negro nos pueden encontrar, los pueden llamar a ellos, hacer pedidos y bueno, además también disfrutar porque están llevando no solamente una prenda muy linda, sino que también están contando una historia. Exacto, no solamente el tema de comprar la ropa, sino que la gente pueda aprender sobre la historia, sobre Urabá. Arte, cultura, las raíces creo que es lo fundamental. Conocer nuestras raíces. Claro que sí. Bueno, aquí falta todavía otra prenda. No, ya terminamos. Ya terminamos, Enrique, muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir a Visajear con nosotros, por enseñarnos y porque definitivamente tus prendas cuentan historias, cuentan historias de las raíces, de la realidad, entonces a nosotros nos hacen muy felices. Muchísimas gracias y bienvenido siempre a Loliando. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por poder permitirme contar esta historia aquí en Loliando y vamos a estar siempre visajeando. Y vamos a seguir visajeando y Loliando, ustedes no se muevan de sus televisores que en un minutico regresamos a Loliando. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros acá en Loliando. Hoy hace una tarde tan bonita con tantos aprendizajes, gastronomía, tu moda y ahora vamos a hablar de valientes. Y yo quiero antes de presentar a nuestra invitada hablar de tres valientes. Yo tengo tres amigas que son mis escuderas, Beatriz, Milena y Diana, en este momento están escudándome, en este momento están cuidando para que yo pudiera estar acá, me están apoyando. Entonces ellas nunca me sueltan. Gracias, mi nena, por acompañarme y por estar. Así como tenemos a una súper valiente que se llama Catalina. Catalina, bienvenida, bienvenida a Loliando. Y estaba disque súper asustada, que ya no sabía qué hacer. Que no me pongan nerviosas, decía. Y yo le decía, mi nena, vas a estar invitada en la sala de Loliando y vas a venir aquí a hablar como con las amigas y los amigos, a hablar delicioso. Bienvenida. Gracias. Bueno, Catalina, yo creo que aquí hay que arrancar, damas, con esta historia y sobre todo Lolos y Lolas. Es algo muy bonito y esta idea surgió de un talento que descubriste, o más bien de un don que descubriste. Trabajabas en la venta de productores de aseo. Sí. Y los trabajabas en la calle. En la calle. Y con ese contacto te diste cuenta que podías persuadir y motivar a las personas. Arranquemos por ahí. ¿Cómo se da cuenta uno vendiendo? Yo le entregué a usted el jabón y usted qué descubrió ahí. Cuando usted empezó y me entregó el jabón y empezó con la criticadera, que ese jabón para qué sirve y a preguntarme y a acorcharme, yo dije, esto yo tengo, a mí no me puede acorchar. Empecé a prepararme, no importaba la clase de jabón que era, lo que a mí me interesaba era como hablar, enseñarte, educarte, rebuscármela, porque también eso era lo que yo estaba buscando, me gusta mucho ganar dinero, entonces empecé a... Es que no es que nos guste, necesitamos la platica. Es que todo el mundo necesita plata. Claro que sí. Entonces yo empecé a buscar la manera de cantar, a buscar la manera de poder generarme más ventas y poder encadenar lo que yo quería lograr, que era cada vez, digamos, hacer un intercambio. Tú me compras y yo te vendo, yo te ayudo, yo te asesoro y cada vez te vendía más y cada vez te ayudaba más. Entonces se fue creando como una especie de cultura que entre más tiempo pasaba, yo más callejeaba, yo más iba, venía y preguntaba, aprendía más, porque soy muy receptiva. Entonces así alrededor de eso fue que fue creciendo como todas las ganas y el talento. Perdón, el talento. ¿Por qué valiente? Yo sé que todos somos valientes, pero ¿por qué tú te consideras una mujer valiente? Cata Valiente es valiente porque ella, a pesar de tener mucho miedo, hace las cosas. Con miedo y todo. Con miedo y todo hago las cosas. Me encanta. Por ejemplo, aquí estoy muerta de miedo. Bueno, ya no. Ya no. Le simula muy bien. Antes de entrar estaba bastante nerviosa porque no estoy acostumbrada, pero bueno, ustedes tienen un aura y una paz muy chévere. Y pues de todas maneras la persona que habla de lo que sabe, lo que conoce, creo que lo único que tiene que hacer es llenarse de lo que sabe y empezar a comunicarlo a como se venga. Ser y parecer. Ser y parecer. Perfecto. Si en este momento tenemos una Lola o un Lolo que está pasando por una situación difícil y dice que ve todas las puertas cerradas de su vida, porque en ocasiones la misma vida nos ha llevado a esos. Yo he vivido situaciones adversas, difíciles, que uno dice, Dios, ¿para dónde cojo? Mi Andrés también lo ha pasado. O sea, todos hemos tenido, tú, Cata, y cuando uno llega y dice, bueno, tengo que empezar a quitar la ventanita para poder ver luz, ¿cuál sería el primer paso para uno poder empezar y decir, bueno, voy a empezar a salir de este hoyo? El primer paso para salir del hoyo es decidirse, es decidirse a qué quiere y después planear cómo lo va a hacer. Y hacer, porque no basta solo con soñar. Uno todos los días se tiene que levantar a hacer, a hacer esas pequeñas microtareas que lo van llevando uno todos los días a otro nivel. Hacer que las cosas sucedan, Andrés. Yo quiero que suceda algo en este momento, aquí por la realidad telefónica 604-268-6033, y es que nos está llamando Gloria de Envigado, y yo quiero que sea, ojalá que sea, la Gloria de los chicharrones. Gloria, que seas vos, que sí, que sí, que sí. Gloria, bienvenida a Loliando. Bienvenida, ¿no? Felicitaciones para esa derraca que hay ahí. Pero si son la Gloria de los chicharrones o no. También, yo también, lo mismo que me dijo Beatriz, que los chicharrones, me encanta comerlos, pero no hacerlos. A ver, está muy bien, que va a querer. A ver, te conocen. Muy bien, a felicitar a esa derraca que tienen ahí. ¿Y por qué la conoces? Claro. Contanos entonces la historia. Yo la conocí desde que empezó, porque ella estudió en la universidad con mi hija. Sí. Ah, ya sí. Y entonces la veías ella ahí vendiendo de todo. Y antojándonos. Qué bonito. Y mírala hoy, diciendo que es valiente, que es una resiliente, que es berraca, y mírala dónde está. Eso sí, me consta, pues, y ¿dónde firmo? Qué bonito. Yo le paso aquí la planilla, señora. Valiente, berraca, chapa, adelante, y todo lo que produce es de excelente calidad. Eso es un orgullo. Yo le digo que eso es un orgullo tener a esa vieja ahí. Gloria, ahora me tomo la foto con ella, porque es que no podemos desperdiciarla. Sí, claro. Sí, eso es verdad. Te mandamos un abrazo muy grande, Gloria. Muchas felicitaciones y muchas bendiciones, Carta. Gracias. Y seguir oleando con nosotros. Mira qué tan bonito esto, de muchas bendiciones. Como todas esas, también nos había escuchado ahora, antes de la entrevista, que vos has recibido cosas muy buenas. Sí, precisamente cuando uno recibe, también tiene que dar. Sí. Creo que es muy coherente con lo que nos dice doña Gloria, de muchas bendiciones. Ya las ha recibido y hay que compartirlas con el expediente. Es que para eso estamos. El que no está para servir, no sirve para vivir. Y uno tiene que aprender a compartir. Compartir lo que le llega, porque el que comparte, de seguro le va a llegar más. Y yo soy un testimonio de eso. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho dar la gente que me sigue, la gente que me admira, o la que me conoce por redes, o personalmente. Porque sabe que siempre tengo esa pequeña disposición. Si tiene una duda, si quiere saber algo que la pueda o empoderar, o quiere saber algo, un tema sobre algo que yo sepa, no tengo como dudas en compartirlo. Porque me parece importante que la gente siempre lo sepa. Y por eso fue que hace un año empecé a compartirlo a través de mis redes, porque sé que mucha gente lo necesita. Cata, tienes aquí dos herramientas. ¿Qué trajiste? Bueno, yo traje dos herramientas. Esto es más que todo parte de mí y de lo que yo hago todos los días. Porque precisamente en la abundancia y en todo lo que yo he aprendido a recibir, he descubierto lo que les acabo de decir, que compartir es importante. Entonces, yo trato siempre en fin de año de dar ciertos regalos, más que todo, más que materiales. Herramientas. Herramientas como para empoderar, para que uno sienta ganas y todos los días se pueda poner un poquito de energía pegándose de lo que sea. Porque es que esto no es una fórmula de yo sumo, resto y divido. No, esto es una fórmula de poder pararse con ganas o sin ganas. Y estas son las tarjetas de gratitud y abundancia que son un diario de transformación. Me encanta como habla. Es una vendedora de raca. Ah, sí, vendedora así que necesita que le venda. Linda. Bueno, entonces, este fue como el último regalo que yo le di a mi comunidad alrededor de la empresa que yo tengo. Quise compartirles más que un trago, más que, como les digo, algo material, algo que se sintieran inspirados todos los días. Yo me tomé el trabajo de escoger frases. Sobre todo lo que yo les digo, soy una mujer inspiradora, me gusta el poder, la energía, pero a mí me gusta ganar dinero. Pero entonces esas frases que nos ayudan a inspirarnos, a tener abundancia, ¿de dónde vienen? De tus experiencias, de experiencias de otras personas. Hablándose un poquito de eso porque vamos a empezar a leer. Tome todo un poquito, me gusta leer un poquito, me gusta investigar sobre modas, tendencias, entonces me gusta leer de un lado, del otro, tomé de internet, tomé de los libros que me leo, escribí yo algunas y pues quería escoger las más fuertes, las más como que más ambiciosas. La verdad, son más poderosas y más ambiciosas que de, o sea, como de ánimo. Lo tomo más por el empoderamiento y por la abundancia. Cata, déjame leer dos para que nuestros televidentes puedan entender más o menos de qué se trata. Entonces dice, siempre será bueno pasar tiempo con gente mejor que tú, terminarás pareciéndote a ellos. No te conformes con menos porque siempre mereces más. Cuando ella habla de que son cartas poderosas es porque nos están llevando a acciones, nos están llevando a la acción. Primero que todo, de agradecer, de agradecer, me imagino que por un día, por todo lo que tenemos, por todas las bendiciones, por todos los beneficios, pero también nos llevan a acciones. Bueno, ¿qué está pasando hoy en mi vida? Porque hoy quiero ser mejor persona, pero también quiero generar más abundancia en mi vida. Y estas cartas nos invitan a eso, a generar abundancia. De acción y reacción, esto es el efecto de acción y reacción. Nos llevan a acciones. Es más de hacer. Porque uno puede ir por la vida a ver qué pasa o a hacer qué pase. Tienes dos opciones, eres el tiburón o eres el pez, ¿cuál eliges? O te comen o tú comes. Y míreme esta belleza, ayuda a crecer a los demás. Y fue la primera que salió, ayuda a crecer a los demás y cada día serás más grande que tú mismo. Creo que sí, tienen definitivamente mucha fuerza. Entonces la idea es que en la mañana alguien cuando hay que iniciar el día, hace un proceso de agradecimiento, de relajación y medita y saca una carta. Una carta de actitud de abundancia. Y esa, una actitud de abundancia y con esa empieza a trabajar el día. Eso está relacionado como con la programación neurolingüística de tanto repetirnos, entonces hacemos que las cosas se concreten, se realicen, se materialicen. Sí, porque es que tú terminas siendo lo que crees que puede ser, todos los días lo puedes lograr. A eso me refiero yo con esas pequeñas microtareas. Si yo sé, digamos, hay muchas cosas en la vida que uno no le gusta hacer, pero las tiene que hacer porque lo llevan a otro nivel. Permítame, María Victoria, voy a leer esta que es muy coherente. Mírame esta perlita. Ya estoy, 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 la perlita. La perlita. Dime. Puedes tener resultados o puedes tener excusas, pero nunca ambos. Muy coherente con lo que estás diciendo. O sea, o nos ponemos las pilas o nos quedamos. O nos ponemos las pilas. Es que el que se queda aquí, todo se muele. Así es. Y mira, yo le acabé de tomar, ser fuerte nunca será una opción, es una necesidad. Y tenemos un cuaderno. Ok. Este fue un planeador que saqué el año anterior a este. Pero son bienes juntitos, son para el mismo objetivo. Ella va sacando como al final de año una herramienta. Entonces la del año antepasado fue el cuaderno. Y ahora complementó con esto. Con esto. Me imagino que este año no sé qué irá a sacar. Me imagino que le da ayer. Es una sorpresa. El billete. El billete. El billete para todo el mundo. Porque a mí me gusta que todo el mundo le vaya bien. Que haya bonito. Bueno, entonces este fue un planeador que yo desarrollé con mi equipo de trabajo. Y siempre, mira, son con mensajes. Es decir, si quieres tener más suerte, corre menos riesgos. Más riesgos. Los separadores son más como inspiracionales. Porque como vamos pasando de lado a lado. De hecho, pues yo tengo mis cosas acá apuntadas. Y dice, otro que dice, la disciplina es recordar lo que se quiere. Ese tipo de cosas son de lo que nos tenemos que pegar todos los días. Nada más, pero yo quiero que desglosemos un poquito más la dinámica de los planeadores. Porque con estos planeadores, la idea es que nosotros escribamos lo que vamos a hacer. Nos organizamos. Es que de la psicología, Andrés, todo lo que uno escribe, tú no lo olvidas. Y es el proceso doble que tú le haces al cerebro. Le estás diciendo, por ejemplo, hoy me voy a recordar todo el tiempo, agradecer. Entonces, cuando tú lo estás escribiendo, le estás mandando la orden doblemente al cerebro. Tanto que lo dices, como cuando lo escribes. Por eso, para estudiar es muy chévere uno volver a escribir. Para planear un día es muy importante escribir. Es súper importante la escritura. Y de hecho, mucho a mis seguidores les digo, cuando se les ocurra algo, escríbalo. Puede ser volado. Puede ser algo irracional. Pero si tú lo escribes, en cualquier momento vuelves, por ejemplo, a revisar tu agenda. Porque necesitas información, lo encuentras y lo lees. Y estás en otro momento de tu vida donde lo puedes desarrollar. Y seguramente, como lo escribiste, lo puedes hacer. Y a las 4 de la mañana sí que uno se vuelve inspirado. Es decir, levántate así con sueño y todo. Por favor, escriba. Te voy a escribir a esa hora a ver qué estás haciendo. Catavaliente, hora de esperarnos, pero con un mensaje muy corto y con tus redes sociales para que te puedan buscar. Bueno, mis redes sociales son Catavaliente, así, de corrido. Los invito a siempre buscar lo mejor. Porque cuando uno busca lo mejor, no te imaginas lo extraordinario que puede ser. Los resultados de tratar siempre de tener y dar lo mejor. Gracias. Qué felicidad terminar nuestro programa el día de hoy con mensajes tan bonitos, tan valiosos. Y en últimas, cuando hacemos un resumen de nuestro programa hoy, todo está relacionado con eso. Con ser emprendedores, con perseguir la pasión, con ser berracos. Y no llegar y sentarnos a esperar que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas sucedan. Mis lolos y lolas, muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, 4 y media de la tarde, loleando. Chao, chao. Muchas gracias. Andrés, mil gracias por acompañarnos. Gracias. Saludos. 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 Gracias.